Muy buenas a todos, es 19 del 4 del 2024, 19 de abril del 2024, son las 1 menos 20 de la madrugada Tengo un caramelito en la boca, para ver si tos o menos, para aliviarme un poco la garganta que me duele un montón Voy a hacer... la semana que viene, hago ya 5 semanas enfermo, llevato mi récord He cogido, como digo, el virus de la muerte, porque me va a acompañar a lo largo de toda mi vida Vamos a continuar con nuestra partida al God of War Ni caramelo ni nada Está todo correcto Últimamente esta mierda me está dando más problemas Eh... ¿Dónde estoy? Vale Lo acabamos de matar a los Tauros aquí A los Minotauros Otro caramelo aquí Me lo voy a comer No me termine este El agua a mano Así Joder Estoy un poco perdido, un momento Que me ubique Vale Es por aquí Pero lo he explorado todo Eso ya lo he hecho, ¿verdad? Estoy un poco despistado Sí, esto lo he hecho Y de aquí es de donde vine Vale Vale Aquí es donde me pegué, me pegué de hostias Después Vamos No temes No te lleves A la muerte Lo sé Dijo No te he hecho Dimas Kratos, soy el oráculo de Atenas y estoy aquí para ayudarte a derrotar a Ares. Encuentra mi templo en el este y te enseñaré cómo se mata a un dios. Una que le va a tocar la frente, ¿eh? La frente no le toca. Qué harto estoy de las tetas. Esas no las voy a censurar. Vamos a decir... Si YouTube se queja diré que es una armadura. Y que esos pezones son como los de Batman. Por cierto, Felipe. Yo estoy viendo en mi televisión pantalla completa. No sé por qué en el Kingdom Head también me pasó lo mismo. Que luego a la hora de renderizarlo me cortaba un poquito de... Me cortaba un poco de... De la pantalla. Pero que no es el juego. Que el juego yo lo estoy viendo y estoy jugando en pantalla completa. Es a la hora de renderizarlo. Y concuerda con que es otro remaster. No sé por qué. No sé de qué depende. No sé cuál es el problema. Pero no puedo hacer mucho. Al menos no sé hacer todo. Así que así se queda. Trae una pestañita así. No es una locura. No sé por qué. Dios de la guerra. No te he olvidado. Por lo que hiciste aquella noche, esta ciudad será tu tumba. Esto es una cosa... Que... El God of War siempre ha sabido hacer muy bien. Y es ese espectáculo de ver a algo gigante luchando y tú sentirte pequeño pero con la misma fuerza que hay en los gigantes. Ahora mismo esta imagen aquí y además en HD no parecerá muy espectacular. Pero en el año 2005, en el de PlayStation 2, cuando yo lo vi, esta imagen destacaba. Era espectacular. Ver a Ares ahí reventándolo todo tan gigante y tú aquí chiquitito mirándolo de lejos. Es algo que siempre God of War ha hecho muy bien. Esto de la saga. Quiero ver que hay aquí. No me acuerdo. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Siempre ha sido algo por lo que la saga también ha destacado. Perdón, no puedo hacer nada para evitarlo. Gracias. 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 Ya encontré una casa. Aquí me quedo. Gracias. 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 Listo. Dios. Por invisible. Lasimas. Men. Rosillo. Danita. Bien. Pasado. Palen". Es acaba. Cada vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis como el rollo plataformero mola mucho? No estoy hablando mucho porque me duele la garganta. Mira, hasta una lágrima me sale y todo. Pero esto se echa mucho de menos en el God of War 4. Vamos a llamarle 4 para no liarnos, ¿vale? No tenemos que perder. ¡Vamos! vamos a ver agüita y esta puerta si y la otra no sabes lo que te digo eso me refiero yo con escenarios hermosos pero muy estáticos lo que solamente hay algunos elementos destructibles mira esta estatua dice destruyeme te lo hice y aquí está y la puerta que hemos visto antes es una puerta igual que esta pero esa no se destruía y esta sí no 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 Son eruditos también Mira, 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 mira Y deportistas Ahí va, ahí va Ese no, ese es tonto del culo Se ha decidido, mira, ese no lo merecéis Este no merece morir porque tiene una neurona más que el resto No, no, no Bueno Felipe Ubisoft Hay que ser... Hay que ser subjetivo Ahí tiene a otro Olumbrera Bueno, vamos al lío Esto obviamente es normal, estoy de cachondeo Broma Aléjate No te acerques a mí ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? Señora Creo que este hombre está herido No te acerques a mí No te acerques a mí No te acerques�� Aléjate, aléjate de mí. Voy a beber agüita. Y de paso vamos a ver si podemos mejorar algo. 3.430. Vamos a ver. Coño, 3.000, qué barbaridad. Bueno, la primera vez que quiero mejorar es esto. Así que vamos a meterle caña. Que cada vez nos quede menos y menos y menos. Pero qué le pasa a esa señora conmigo, tío. Qué opción a nada. Qué suelo tan bonito. Una parte del Dark Souls 2, cerca del Ser Alon, que me recuerda mucho a esto. Ese brillo, ese suelo, me recuerda un montón. Y recuerdo que esta parte, no en el remaster, sino en el juego original, me resultó muy espectacular. Con el reflejo, no sé, me gustó mucho. Eran detalles a los que yo, personalmente, no estaba acostumbrado. Que ha venido Mr. Proper a limpiar el suelo. Lo demás que mira, es que se puede ver el techo. Pues eso, me pareció muy espectacular. Esa sala. Esa sala. Sé quién eres. El fantasma de Esparta, sé lo que has hecho. Monstruo. Espera. ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡No te acerques a mí, aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate! La música, tío, que guapo. ¿Veis? En este juego, en todos los juegos la música tiene lenguaje, pero en este juego tiene un lenguaje muy poderoso la música. Y hemos visto ya que lo de antes no se trataba de un bug ni de nada. Que es que en Atena la gente es excesivamente inteligente. Vaya forma más estúpida de morir. Esta tía sale en el programa esa de las no sé cuántas mil formas más tontas de morir. Ese programa, tío. Ese programa. Me acuerdo uno que murió porque se ató una salchicha en la pierna porque quería aparentar que tenía el manubrio como, yo qué sé, como una morcilla. Se metió una salchicha y se la ató en el muslo. De forma que se obstruyó la vena horta y se fue al carajo, tío. En medio de la discoteca. Pero ya no solamente es la historia en sí, sino la forma de contarlo. Me acuerdo del narrador. Se veía haciéndole fotos, la gente haciéndole fotos a lo que se suponía que era el nabo. Ahí, unas barbaridades. Y ahora, no me acuerdo el nombre del tío. Vamos a llamarlo Johnny, ¿vale? O Michael. Todos querían ver, o algo así. Todos querían ver la salchicha de Michael. Cosas así de ese rollo, tío. Y digo, qué barbaridad. Me cago en la madre que me parió. Estas cosas... La mujer está muerta. La mujer está muerta. Pues yo digo que está herida. Que se le puede... Que se le puede salvar. ¡Gracias!